Llegó el momento de la puerta del dinero, hay 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de Roomsugou, óyeme, recibe el año nuevo, renovado, llegó el momento de transformar tu hogar ahorrando en Roomsugou, no pagas intereses hasta febrero del 2026 en compra con tu tarjeta de Roomsugou, ven y encuentras dentro de nuestra más completa variedad todo lo que necesitas en juegos de cuarto, sala, comedor, patio y los cómodos reclinables Para más información visita las tiendas, busca a Roomsugou, Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online roomstogou.pr Bueno yo tengo ya el primer participante por aquí, José buena noche, ¿cómo está mi amigo? Buenas noches, bien ¿Todo bien? ¿De qué pueblo vienes? Dorado ¿Ah? Dorado De dorado, óyeme José, yo tengo 20 llaves y yo quiero que como usted, todo el mundo en su casa juegue con nosotros a ver si usted la pega hoy De la 1 a la 20, ¿en dónde al productor se le ocurrió poner la llave que abre la puerta hoy? De la 1 a la 20, de la 1 a la 20, 20 oportunidades, ¿cuál puede ser José? La número 12 La número 12 12 12 Venga para acá, vamos con la 12 mi amigo, abre la puerta de Roomsugou, vamos arriba Buen número la 12, buen número Y, y, no Gracias José, mire en su casa, aquí yo tengo el número, usted trate de adivinar hoy Uy ¿Qué pasó? Ay, que acabo de ver el número que es ¿Qué número es? Roberto, todo bien Para ganar, para ganar Para ganar, mire, usted viene de dónde? Moca De Moca Oye Roberto, llévese 200 para Moca, ¿cuál es la llave que abre la puerta? La 13 ¿La 13? Sí Vamos Vamos con la 13 Vámonos Roberto, buena suerte mi amigo Se van, se van Y, y, no, es la 13 mi amigo, gracias Roberto Próximo participante Sandra, buenas noches, bienvenida Buenas noches ¿De dónde viene Sandra? De Canóvana De Canóvana, Puerto Rico, muy bien Oye Sandra, ya sabemos que no es ni la 13, ni la 12 Ni la 12 ¿Cuál es Sandra? La 15 La 15 Vámonos con la 15, vámonos con la 15 Vámonos Sandra, 200 dólares Se van 200, se van 200 ahora Ay, se van, se van, y No, gracias Sandra, no pudo ser Próximo participante, Milagros Milagros, buenas noches Buenas noches Feliz Navidad para ti y para toda tu familia Gracias, igual para ti Mira, Milagros, usted viene de qué pueblo? Carolina De Carolina, muy bien, ¿con quién anda por ahí? Con mi hija y mi nieta Muy bien, Milagros ¿Cuál es la llave que abre la puerta? La 4 Vámonos con la 4, vámonos con la 4, Milagros Buena suerte, 200 en dólares, Jadie Militos y adiós Y La 4 Y Y Ay ¿Se va o no? ¿Se va o no? ¡No! Milagros, Milagros No Jonathan Jonathan, tú eres el último participante Tení a abrir esa puerta hoy No hay más chance Eres tú el único ¿De dónde viene, Jonathan? De Utuado De Utuado ¿Tienes ya el número? ¿Te cogieron la llave que era? Era la 14 ¿La tuya era la 14? ¿Está ahí? Sí, está ahí ¿La quieres todavía o quieres cambiarla? Bueno, dame una ayudita ¿Ah? Dame una ayudita Pues mira, para que sepa Está ahí Yo la veo La 14 Dale, la 14 Ok, vámonos con la 14 Buena suerte, mi amigo Jonathan Se van 200 ahora ¡Y no! Jonathan, tú sabes cuál Gracias, Jonathan ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Las 6 Mira Era las 6 Mírala aquí Era las 6, mira Significa Que el miércoles hay 400 400 Era las 6 Hoy Era las 6 Y mira quién está ahí Que siempre nos sorprende Eso Dímelo, Mago ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo, Mago? Me sorprende cada vez más, Mago Qué bueno, gracias, gracias Qué bueno que tanto tú Producción y Puerto Rico Estás disfrutando Mago, te tengo un reto Te tengo un reto ¿Qué reto? Tú sabes que la otra vez Tú trajiste la máquina Y desapareciste Desapareciste a una modelo Ajá Pero ahora yo quiero que desaparezcas Ivana ¿Qué? A ver, porque como ella es grande Es un desafío grande Es un desafío grande Ajá Es un desafío alto Es un desafío grande y alto ¿Tú crees que la puedas desaparecer? Bueno, podemos hacer algo Podemos tratar siempre Claro que sí Claro Hay que agrandar la caja Hay que buscar una caja más grande Ok Mira, Mago ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Mira, pues te cuento, Alex Que en el mundo de la magia Pues seguimos aprendiendo Y seguimos buscando Qué otras cosas podemos innovar Y yo estoy estudiando Lo que es el comportamiento Del ser humano Ahorita lo estuve practicando Con Pepe Me gusta No, cuando el párpado del ojo se mueve O cuando te ríes demasiado O cosas que el cuerpo humano hace Eso a mí me encanta Yo lo estudio en YouTube también Ajá Para poder entender la gente Claro Y es súper interesante Para cuando me mienten O me están diciendo la verdad Pues tú poder saber Claro Tener una idea Pues mira, pues hoy lo vamos a demostrar Son fichas de colores Ellas no se pegan entre sí Yo quiero que tú la examines No se doblan Sí, son fichas de casino Sí Pasa que no tienen ninguna marca como tal Sino que las compras sin marca Estefany, ven acá Estefany, la chequeé Estefany, chequeé de que sean Entonces, Alex También tengo una bolsa Da curiosidad Yo me gustaría que la examinaré O Estefany Sin romperla, por favor Sin romperla Y si la puedes enseñar Por dentro en cámara Hacer un close-up a la cámara En alguno de los lados Mira aquí Que se vea ahí Ábrela, ábrela con tu mano Y que se vea Eso mismo Una bolsa normal Sí, de colmado Ok, listo Entonces, ahora Alex, yo me voy a tapar los ojos Y tú vas a echar Una ficha que tú quieras Del color que tú quieras Pero antes de echarla en la bolsa Sí Enséñala en la cámara Para que todo el mundo sepa Cuál es tu ficha Ok No me digas No vas a ver, ¿verdad? No voy a mirar Ok La voy a echar Ok Ya la echaste Una, sí Ok, una Esa es la tuya, Alex Esa es la mía Yo no quiero saber cuál es No lo digas Ahora coge el resto en tu mano Ajá Alex Y cierra el puño Con todas las fichas en tu mano Para que no se vea Para yo no poder saber Cuál es tu ficha Cierra el puño Ya lo cerré Y ahora Vas a tirarla dentro de la bolsa Ahora mismo hay solamente una Que es la que tú tiraste Exacto Yo no sé qué color es Pero yo quiero que el resto de los colores Tú los eches dentro Para que se mezclen Tíralas dentro Ya están todas dentro Ya están todas Ahora Mézclalas para no saber Cuál cayó primero O cuál cayó después Mézclalas Voy a abrir los ojos Porque ya están todas ahí adentro ¿Está bien? Entonces Alex Ahora voy con Poner en práctica Lo que he estudiado Ok Alex Ya están mezcladas Ok Mira lo que vamos a hacer Alex Yo voy a abrir la bolsa Y las voy a sacar Una por una En el orden que salgan Yo meto la mano Saco una Si fuera la verde Por ejemplo La primera que saco Pues yo te digo Alex La tuya es la verde Y tú dices que no No importa si la tuya Era la verde En realidad o no Me vas a mentir Siempre Todas las que tú saques Yo te voy a decir que no Todas las que yo saque Dices que no hasta el final Después al final Pues yo trato de descubrir Dónde estuvo la mentira Eso me gusta Mira Alex Nada en mis manos Saco cualquiera La primera que salga Microexpresiones Se llama eso Aquí está Microexpresiones de tu cara Mira Alex Ajá ¿La negra es la tuya? No No Ok Alex La segunda que salga Completamente al azar ¿La azul es la tuya? No Ok Alex Completamente al azar ¿La blanca es la tuya? No Si te fijas Alex no está ni pestañando Él está poniéndolo todo de su parte Alex Por ejemplo Completamente al azar ¿La roja es la tuya? No Alex Por ejemplo La última ¿La verde es la tuya? No Ok Alex Si te fijas en todas Tú dijiste que no No parpadeaste Tu voz se mantuvo En un nivel parecido Y en todas dijiste que no Sí Pero realmente Alex La mentira La mentira no estuvo en estas dos Aquí dijiste la verdad La mentira No estuvo en la azul Aquí dijiste la verdad No es la tuya Y de hecho Entre estas dos Fue bastante parecido Tu tono de voz Pero La negra no es la tuya Y realmente Donde tú me mentiste Era En la ficha roja ¿Cómo lo hizo? ¿Esta era tu ficha? Sí ¿Esta era la ficha? Gracias ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Me leyó la cara Oye y Alex se quedó ahí Y traté de hacer lo más posible ahí Diste lo mejor de ti Gracias Alex Gracias a ti Oye fácil En pantalla aparece Mago MC Si tienes Facebook O tienes Instagram Pon Mago MC Y ahí te disfrutas De todo mi contenido Si tienes una actividad Ahí está el número Tirad una foto Muy bien Gracias Mago Porque yo me voy ahora Con nuestra buena gente De McDonald's El Memory con sabor Óyeme Celebra la Navidad A nivel boricua Con McDonald's Y gana Con más de 20 mil En premios Y sorteos semanales Con la Navidad Mira Nivel boricua Tiene muchas oportunidades Para ganar Los premios Están increíbles Chequéate Esta tiene el Winham del Río Mar Apple Watch Gift Card De 200 dólares Y mucho más Además Participar es un quitado Solo tienes que bajar La app McDonald's Latinoamérica Registrarte Y listo Así de fácil Es participar Entra a la navidad Boricua.com Diagonal Sorteo Y descubre Todo lo que te puedes ganar Muy bien Mira Yo tengo aquí El Memory gigante Usted se acuerda Cuando usted era pequeño Que jugábamos El Memory ¿Verdad? Pues esto es el Memory Igual que cuando usted Jugaba cuando pequeño Pero En grande Yo necesito Que en su casa Porque yo quiero Que sean ustedes En su casa Que jueguen con nosotros Yo quiero que vean En donde están Todos los productos De nuestra buena gente De McDonald's Mira por aquí tenemos El McFlores El Big Mac Aquí tenemos todo Mira aquí Quédalo ahí Para que todo el mundo vea Porque Luego que entre el participante Nosotros vamos a virar Los círculos Y cada círculo Tiene un número Y el participante O la participante Tiene que variar Un número Con otro número Por cada uno que pare Yo le doy 40 dólares Un ejemplo Por decirte Pues tiene que variar Mantecado Con mantecado Acordarse donde está El mantecado Si tiene por decirte Donde está el Big Mac Mira Big Mac Con el Big Mac Pero Y los ricos Muchachos Bueno Yo voy a llamar Al participante Venga para acá Nuestro amigo O amiga Que lo tienen guardadito Allá Ah es una chica Venga para acá Muy bien Yanis ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien gracias a Dios ¿Usted viene de qué pueblo? De Gurabo ¿De Gurabo ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mi papá Que está ahí Y mi mamá Ah perfecto Yanis mire Yo necesito que usted Ahora cuando yo la vire Para atrás Va a tener 10 segundos Para recordar Donde están los productos De nuestra buena gente De McDonald's Y luego Los vamos a virar Y cada círculo Tiene un número Y usted me va a decir Mira Alex El número 3 Con el 7 O el 1 Con el 5 Del que tú quieras Por cada uno Que parezca correctamente Te doy 40 dólares ¿Está bien? Ahora te voy a virar Y te voy a dar 10 segundos Trata de ver Y memorizarte Todo lo que pueda En 10 segundos ¿Preparada? Sí 10 segundos ya Tiempo Tiempo Ok mi amiga Ahora Los muchachos Están virando Todos los círculos Y entonces Usted me va a decir Alex El 1 Con el tal El 9 Con tal El tal Con el tal ¿Está bien? Venga para acá conmigo Bueno Chica ¿Memorizó? Sí ¿Usted tenía buenas notas En la escuela o no? ¿Cómo tenía? Vaya el micrófono Más o menos Más o menos Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ahora Mi amor Ven para acá Venga para aquí conmigo Al ladito ¿Cuál con cuál? Por 40 dólares 3 con el 11 El 3 con el 11 Vamos allá El Big Bang Muy bien Ya tiene 40 dólares Vamos Próximo El 8 Con el 13 El 8 Con el 13 No Pero ya sabe lo que está ahí ¿Está bien? Recuerda Ok Seguimos El 2 El 2 Ajá Con el 8 Con el 8 Sí Muy bien Muy bien Ya tiene 80 dólares Y le quedan ahora 3 oportunidades más Vámonos El 5 5 Con el 4 Con el 4 Con el 4 Allá arriba Ivana Qué bueno que tenemos Ivana Ahí Ok No Se parecen pero no Próxima 10 ¿Al 10? Ajá Con el 12 Con el 12 Sí Muy bien Ya tiene 120 Y le queda una oportunidad más Mi amor Para por 40 dólares Más Para guardar esto en 160 Cuéntame El 1 El 1 Espérate Vamos a ver Ajá Piénsalo bien El 1 Piénsalo El 1 Con cuál 4 Con el 4 Dale Ivana Y eso es Correcto Te llevaste 160 dólares Gracias nuestra buena gente De McDonald's Muchas felicidades mi amor Gracias por estar aquí Gracias por lo cual Muy bien Puedes pasar por allá Oye productor ¿Qué pasó? Le estaba diciendo ahorita Que tú en 20 años Que llevas aquí en Puerto Rico Nunca habías ido a parrandear No y casualmente Estamos organizando una Para tu casa ¿Para mi casa? Claro No tenemos plenero Pero vamos a comer Y vamos a beber Así que prepara todo Ajá ¿Por qué nadie me había dicho nada? Pero relax Porque la idea de la Según entendí yo Sí La parranda es que no te avisan Exacto Solamente te estoy avisando Para no llegar Y que haza comida ¿Podemos irle en que se cancela? ¿Tú crees que cancela pueda Somos nada más como Ayer le gusta Ayer le éramos como 80 nada más A él le gusta Yo creo que cancela Nos va a recibir No sé Bueno Ya estoy listo ahora Señores y señores Nos vamos con el juego De nuestra buena gente De Nukia University Jadie Así me invito a ver Vamos con este juego Y hay un participante Listo para ganarse el dinero Juego del abecedario Cifreo ¿Estás bien? Sí, todo bien Bienvenido ¿De qué pueblo vienes? De Dorado De Dorado Mira Cifredo Cifredo Así mismo es ¿verdad? Cifredo Sí Ok Cifredo Yo le voy a preguntar algo Con cada letra del abecedario Yo le digo algo con la A Algo con la B Ok Va a tener el tiempo en pantalla En más que tenga correcto Se lleva los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nukia University Óyeme Sabías que ahora existe Una nueva opción De estudio universitario Con menos carga académica Pero con la misma excelencia educativa Así es Y te lo trae Nukia University Con esta nueva opción De estudio Se distribuyen los créditos En periodos más cortos Para que te enfoques En menos cursos Al mismo tiempo Matriculate ya Para un grado asociado Bachillerato o maestría En una universidad completa Clases comienzan en enero Nukia University Tu éxito Nuestra misión Matriculate ya Para un grado asociado Bachillerato o maestría Las clases comienzan en enero Nukia University Tu éxito Nuestra misión Jueguen en su casa con nosotros Juego del abecedario Un minuto para Cifredo Preparado Fuerte Cuéntale el micrófono a Cifredo Ya Dígame una flor con la letra A Paso Una comida con la B Berenjena Un actor con la C Paso Una fruta con la T Paso Un cantante con la E Elbis Crespo Una ave con la F Flamenco Una película con la G La de Garfion Pueblo de Puerto Rico con la H Paso Un país con la letra I India Director de cine con la J Paso Nombre de mujer con la K Catiria Prenda de vestir con la L Paso Tiempo Hasta ahí mi amigo Pase por ahí Próximo participante Venga para acá Venga para acá nuestra amiga Vivianet Vivianet viene por ahí Con toda su familia Vivianet ¿Cómo estás? El micrófono Hola, buenas noches Presénteme ahí ¿Quiénes son ellos? Brandiel y Olva Son sus nenes Sus nenes Muy bien ¿Y de qué pueblo vienen? De Trujillo Alto De Trujillo Alto Perfecto Bueno chica ¿Preparada? Sí Lo mismo para usted Si se la sabe Me la dice Si no me dice Paso Comenzamos ya Marca de ropa con la A Paso Profesión con la B Biología Bebida energética con la C Paso Conjunto formado por 12 unidades con la T de dedo Domino Paso Obra artística con la E Paso Emisión de luz y calor con la F Paso Parte de un auto con la G Eh Dios mío ¿Alto de auto? Pues sí Paso Paso Herramienta con filo con la H Eh Paso Dime un animal con la I Iguana Producto de higiene con la J Jabón Grado escolar con la K Quinto Eh Quinto Material de construcción con la L Tiempo Hasta ahí Gracias por haber participado Chicos gracias Nos vemos Próximo participante Venga para acá Nuestra amiga Solimar Solimar Cuidado ahí Ahí está Solimar Solimar Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina Pégase un poquito el micrófono Y presénteme a esa chica tan linda Mi hija de 7 años Liana Carolina Diana Liana Liana Carolina Liana ¿Estás bien? Qué linda Muy bien Solimar A lo que vinimos Preparada Si te la sabes me la dices Si no me dices paso Un minuto comenzamos ya Estados de Estados Unidos con la A ¿Cómo? Estados de Estados Unidos con la letra A Paso Género musical con la B Bomba Casa pequeña de construcción ligera con la C Paso Color con la D ¿Color con la qué? Con la D de dedo El dedo dorado Materia escolar con la E Español Animal marino con la F Foca Máquina para cargar equipo pesado con la G El... Paso Género cinematográfico con la H Con la H No, paso ¿Dónde se reúnen los cristianos con la I? Iglesia Medicamento de forma líquida con la J No sé ¿Qué pasó? Deporte con la K Karate Artículo escolar con la L Lápiz Día de la semana con la M Miércoles Película infantil con la N Tiempo Está ahí Bueno Solimar Quédese ahí Quédese ahí Porque usted se llevó los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Nuke University 8 correctas Perfecto Solimar Muchas felicidades Gracias por haber estado con nosotros Yo voy a una pausa Vengo por ahí Señoras y señores El Open Talent Show Todo tu vuelo Por 10 mil dólares Dale muchachos Que se pare tres veces Uno Dos Tres Que se pare cuatro veces Uno Dos Tres Cuatro Que se pare cinco veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Tres